¡Buenos días! ¡Dios mío! ¡Se ven! ¡Madre mía! ¡Qué café más malo! Este es el café de la bodega, chicos. Este es el café de la bodega. Bueno, si no saben qué bodega, déjenme en los comentarios y para el próximo vlog yo les explico. Y ahora sí, ¡buenos días para todos! ¡Buenos días! Me voy a hacer de trenzas corridas porque no hay suficiente crema para revisar mi pelo. Por día no puedo. Entonces me lo rizo con el poquito de champú que tengo ahí cuando tengo que cantar o agua sin pola y dante. Imagínense ustedes. No hay comida para ver papel. ¡Madre mía! Dice... Dígame así, no hay comida para ver papel. Lo que sí hay es ron y cigarro. ¡No estamos locuras! ¡Ay, chicos! No va a dar el siglo. A mi madre se le ocurrió la brillante idea de hervir unos culeros desechables. En mi tiempo no había que entonces estaba lecho caque y yo le digo ¿al qué? ¿Tenerizarnos? Y se hicieron sopa de culeros, pobrecita. Yo espero que se haya recogido bien el auto. Literal lo que pasó fue que ella cogió y como en su tiempo no había ese tipo de culeros ella lo metió en fin sin saber y al final lo que se decidieron los culeros y bueno, en fin. ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! No se podía salvar ninguno. A ver, este tiempo hay que recuperarlo. Sí, exacto. O sea, los culeros desechables aquí en Cuba no son desechables. En el mundo son desechables porque tú se los pones al bebé y se botan. Ya, pero aquí en Cuba aquí en Cuba todo se recupera. ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica. Se sacará y todo todo se recupera. Y mi mamá de tanto que se que se recupera dice sopa. Ay, pobrecita. Dios mío. Y acabó. Acabó ahí. En fin, chicos. Nada, déjenme decirme porque si no nunca voy a llegar. Tres horas después. Miren aquí atrás. ¡Qué swing! A mí me encantaría que mi mamá viniera y así hace otras cosas nuevas, otras rutinas porque ella lo necesita. Incluso ahora con la niña en la casa es otra cosa porque lógicamente las rutinas cambian, la pequeña, todo gira en base a ella. pero mi mamá necesita hacer otras cosas por su edad porque es que no necesita. Y nada, seguimos. Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba, Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba ¡Suscríbete! 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 Tenemos uno de los bancos, este le dicen el Banco de 18, pero el que queda frente al Policlínico 2 es este de aquí. y aquí en gerona tenemos tres bancos 18 está hay otro en 18 más allá pero en 39 18 y 39 y otro también en 39 pero para 20 ese es 26 y 26 para 26 así le voy aquí tenemos tres bancos y cada banco tiene dos cajeros pero bueno los cajeros están por gustos y no hay dinero en banco nunca protégeme señor con tu espíritu y ya nos estamos acercando a el lavatín aquí pueden traer las ropas es un módico precio por búsquedos pero bueno ya saben por aquí tenemos un lavatín y ya volvemos a donde comenzó se me está cayendo el sobre todo aquí atrás eso amarillo es la óptica aquí es donde te da el recuelo y esas cosas y el círculo que les estaba mostrando ahorita y y y y y y y y y Música Ya terminamos el ensayo Algunos centímetros más tarde A ver, esta es la toma número 2 de lo que voy a decir ahora Sí, porque mi mamá me dijo enseguida Rectifica, por favor, que rectificara esa Mami, cambie la cara Esta es la toma número 2 porque Lo que voy a decir, sí, ya se los dije en otro video Pero más molesta, más acalorada Y mi mamá me dijo, no, oye No lo diga de esa manera, entonces vamos a rectificar ¿Cómo digo, mami? A ver, explícame Es que yo no soy así Yo no soy así Es que si hacen las cosas mal, está mal Es que lo que está mal, está mal Los pongo en contexto Venía del ensayo De capítulo 10 y llamó por teléfono Y dice que es Un directivo de La empresa de la música de acá de mi territorio De la isla de la juventud Y que iba a pagar 6 mil pesos de musta por no haber pasado Por la NAR a declarar Y yo, lógicamente, cuando me lo dicen Asombrada porque declarando Y de la peor manera Déjenme pagar un poquito de celular Pues sí, lo recoges rápido Yo me asombro porque la verdad Nooo Si a mí no, primero que todo Yo no debo de pagar nada Pero eso se lo voy a explicar poco a poco Pero yo me asombro porque Yo no tengo por qué pagar nada Y también No me asombro tanto Si no me molesto Y me pongo irritante Porque Me están hablando con mala forma Y por teléfono ¿Cómo? No, no, no Eso yo no funciona así Primero que todas las personas Si tú no No sabes ni por qué están pasando No sabes qué es lo que estás haciendo Cómo tú vas a entrarle a alguien La entrada es Con mala forma Diciendo que vas a pagar 6 mil pesos Ustedes saben lo que son 6 mil pesos Mis amores Son dos salarios Salarios de alguien Que cobre más o menos 3 mil y pico Pero de los pensionados De los que están peritados Son como 4 o 5 salarios Son 4 o 5 meses Pagando ese dinero Ya Y Es la forma Y es la Exacto Es la Debe tener ética La persona que se dirige a ustedes Porque La situación No está Como para hablar así Puede ocasionar Un disgustio Y otra persona Que venga acalorada De algo más Puede terminar en otra cosa Hay que tener ética Para comunicar las cosas Pero además Es por qué Saber Buscar Indagar Exacto Y entonces Nada Les explico por qué Yo no tengo que pagar Nada Ninguna declaración Ordonada Yo Canto Y toco en grupos Subvencionados Ya Son grupos Que el estado Les pone un presupuesto Anual Y ese dinero Se los van Desglosando Mensualmente En su salario Ya Entonces Yo Como Yo Como Como parte De estos proyectos Subvencionados No tengo por qué Ir a declarar En la ONAT La ONAT Que es la ONAT Oficina Nacional De Administración Tributaria Ya Si no conoces la ONAT Hay muchos videos Que hablan de la ONAT Porque bueno Con la ONAT No se pierde Ni con el Banco de la ONAT Entonces Como yo no tengo por qué Declarar en la ONAT Porque como parte De estos grupos Presupuestados Subvencionados Yo no tengo por qué Estar en esa lista ¿Me entienden? ¿Quiénes son los que pagan En ese lugar Y deben estar en esa lista Y deben de declarar? Los grupos Comercializados Son grupos Que tienen contratos Por uno, dos, tres, cuatro O cinco meses Los que sean Con callo largo Con restaurante Son grupos Que les pagan Por trabajo A nosotros Nos pagan Por tener Una programación En el mes Con tantos ensayos Y tantos Tantas actividades Y el Estado Nos hace Una audición Para valorar Si pueden subvencionarnos Donde yo estoy Donde formo parte Son grupos Que el gobierno Que el Estado Debe de estar Apoyando Que aunque aquí No hay mucho apoyo Tampoco Porque en vez De ayudarnos Lo que nos tiran A porquería Y se piensan Que estamos Mami, sí Pero por qué Todo hay que taparlo No, mi bebé Es la palabra Que ellos están Para apoyarlos Para darles Proporcionarlos a ustedes Darles apoyo Darles el nivel Que necesitan No en un momento Determinado Es Taja, taja, taja Pero si es la machucadera Todo el tiempo Es la machucadera Todo el tiempo Y ellos se piensan Que nosotros Trabajamos para ellos Y ellos deberían Trabajar para nosotros Y buscar Los mejores lugares Hacer estudios De la comunidad Ver donde Haríamos más falta O sea Un trabajo De mesa Un estudio Una investigación Cosas que aquí No se hacen La verdad Eso es Dale, mandame para allá Vamos para acá Dale para acá No Hay plazas y trabajo Derechos y obligaciones Ellos Y ustedes también Sí Entonces tiene que ser Proporcional No puede ser La vida es muy rica Ve Y está bueno ya De tan Es que ni siquiera Tenemos el convenio De trabajo Imagínate Ya que empezamos por ahí Hace años No tenemos convenio De trabajo Pero además No me quejo De nada de esto Porque fue un malentendido Y los malentendidos Existen Me quejo De la mala forma De la forma En la que tenemos Que no sabemos Cómo es Es tan fácil decir Buenas tardes Mira mi vida Qué posibilidad De que pases por acá Por lo nada Que te tenemos En un listado Pero no sabemos Rara Eso es lo que Hubiese sido lógico Que no hubiera Que no hubiera Un maltrato Porque al final Ni yo soy adivina De que tengo que pasar Por lo nada Ni lo nada Ni la empresa Me citan Pero La mala forma De ahora Para ahora Para ahora Oye Preséntate Si no es una multa Quién me citó Con qué antelación Quién dice Dónde está escrito A ver Comuníquense La comunicación Es rica Amplia Y es rica Para poderse entender Exacto Ahí están viendo Ya notando Mami Ahí están notando Lógicamente La forma de mi mamá Y la forma mía O sea Lo que un poquitico Más relajada Yo no Yo me gusta leer Me gusta leer Y estar empapada De todas las cosas Para poder Lo mío es Si voy a hablar Y voy a discutir Es discutir Con la razón Yo tener Porque tengo la razón Pero yo no tenía Para que nadie me calle Por tanto Yo voy Y tú Estás hasta la mala forma Tú no tienes el nivel Para estar ahí Dirigiendo Entonces Tú tienes el nivel ¿Cómo tú me vas a comunicar A mí las cosas? Yo puedo entenderla De cualquier forma Aquí eso no está así No Ah y sobre todo No se fijen En el espejuelo A mi mamá Ya notaron ya Que le falta una pata Yo espero que esto No los haya entretenido No No hay ni mal Con inventales Tres horas después Yo me voy a bailar A Santa Fe Yo me voy a bailar A Santa Fe Yo bailaré Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar A Santa Fe Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado el video de vlog del día de hoy y si es así no olviden suscribirse. Recuerden que es completamente gratuito y así me brindan muchísimo apoyo. También pueden comentar, compartir, darle me gusta al video, un Instagram, hombre, si es así lo deseas. Y sin más que decir, mi mamá va a venir para acá para despedirnos. ¿Me sabe? Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!